¡Hola Rockstar! ¡Ven a vivir una experiencia llena de sensaciones! ¡Ven a sentir rockin'! El aroma dio una simfonía de carne con carbón ¡Un delicioso concierto de sabor en tu boca! ¡Disfruta los sonidos alucinantes de la mejor música en vivo! ¡En King's and Rocket! ¡Un ambiente con mucha actitud!